bueno sabéis que aquí en san pedro han otorgado plato de oro al cantinero que está aquí alberto morito que le han entregado pues el plato de oro y es que la verdad mucho han tardado porque con la cocina que tiene maravillosa con el gran equipo que ellos mismos te cantan según los platos que no tiene nadie bueno es que son únicos pues vamos a hacer esta entrevista para recordar que bueno pues se iba a presentar en san pedro en la tensión alcaldía pero no pudo ser por estos días de luto que bueno pues también tenemos que hacer referencia a ello y hacernos solidario con lo que ha pasado y hemos respetado por esos tres días de luto sin grabar nada y que nos parece horrible lo que ha pasado este niño de dos añitos que yo habría entregado por prensa pero y además un ha hecho que ya estaba denunciado bueno pues ya solamente da nuestro pésame de aquí de este programa también pues a los familiares de este niño con dos añitos fallecido bueno pues dicho esto vamos con esta entrevista que no lo habíamos puesto antes y que bueno que no pudo ser en el ayuntamiento por este motivo pero que nosotros ahora tenemos esta entrevista y que vamos a ponerla y enhorabuena cantinero que te mereces todas las cositas que son geniales la bodega del cantinero casa alberto que está hoy de enhorabuena bueno tenemos que felicitarlo porque además lo tenemos casi en primicia que le han otorgado el plato de oro que eso no se lo dan a cualquiera hay que tener aquí una manita que no vea es para elaborar está todos los días pierde el cañón y además contar con un equipo que también una de las cuestiones complicadas y que lo ha conseguido porque él es así y tiene esa energía que a todo el mundo lo invade con ella como hace con nosotros alberto honorado muchas gracias muchas gracias elena encantado de estar aquí una vez más mira que te hemos hecho entrevistas lo hemos pasado también se lo mucho a todo el mundo cuando nos han visto la cantidad de visita que tiene es tu restaurante increíble la verdad que estamos muy contentos estamos trabajando cada día más y estamos fidelizando muchos clientes y ahora hemos estado hace una semana recogimos un premio nacional de gastronomía al plato de oro que realmente lo desconocía que esto existía y no está no está dando positivamente más más clientes y cómo fue o sea me imagino que alguien vino probó y estuvo aquí con tu ambiente le encantó se enamoró del sitio y pensó aquí quedarle no como ha sido alberto cuéntanos pues la verdad que me enviaron una carta yo pensé esto era una broma premio nacional de gastronomía a mi restaurante llevo 10 meses aquí en san pedro ni un año para un año hacemos el 19 de noviembre y me envían esta carta total yo llamo por teléfono a madrid y le comento que se trata una broma o si no no y coge un señor me dice usted hace las cosas usted hace las cosas bien digo yo lo hago genial pero no sé si para esto si por eso le vamos a otorgar un premio nacional de gastronomía y si usted no tiene ningún inconveniente pues lo vamos a hacer vamos a organizar una cena de gala en torremolinos y usted podrá venir y disfrutar de su premio total que fuimos a la gala a torremolinos una cena de gala espectacular con aperitivos o grandes artistas con música flamenco con la visita de muchos los mejores restaurantes a nivel andalucía y premiaron a cada provincia premiaron a los tres mejores restaurantes según sus críticos que dijeron que bueno que dijeron que estuvieron aquí comiendo y que le encantó de incógnito no sabía nada que ellos valoraban el servicio la atención la calidad precio calidad y nada y iniciaron cantar hasta el cantinero en la cena de gala llevaría a rubé que compone el poeta cuando cantáis todo lo hace genial y tu mujer que es un encanto de verdad que todo en conjunto es que yo creo que es muy difícil encontrar esto en ningún sitio hay sitios bueno no vamos a decir que no claro por supuesto que los hay buenísimos además pero esto es único es algo diferente es algo muy diferente la hostelería ha evolucionado mucho solamente al chef muy bien muy bonitos emplatados pero nosotros lo que hemos apostado por el producto el producto de verdad ahora por ejemplo estamos trabajando con setas y trabajamos con setas de toda europa tenemos setas de temporada de toda europa y y lo único que hacemos es entregarnos a nuestros clientes que ellos coman bien que se lo pasen bien y bueno traemos traemos algo distinto y trabajamos muy bien con el vino de jerez venenciamos degollamos botellas de champán con sables intentamos que la gente vea algo que no lo vea cotidiano y les sorprenda y se lo pasen bien tenemos que empezar la gastronomía es un arte no igual que vamos a un museo a disfrutar por un castillo de un palacio de su historia pues la gastronomía pasa igual venimos a disfrutar de platos que a mejor normalmente no los conocemos o de lo que tú das aquí lo que tú has dicho no un servicio que también es muy especial la verdad que nos llevas un año y todo el mundo habla del cantinero yo la cantidad de personas cuando han visto alguna foto los comentarios que han hecho y tal y digo pero bueno en menos de un año un tiempo récord en hacerse digamos famoso en lo que el mundo de la restauración no la verdad que vamos muy poquito a poco pero pero muy la verdad que en redes sociales y tal dicen que somos muy conocidos y no hay ningún secreto es solamente me encanta lo que hago lo disfruto el secreto mayor creo que es las horas que le dedico que le dedico todo mi tiempo le dedico 16 horas diarias a lo que hago el que me conoce sabe lo que digo y no le dedico otro tiempo a otra cosa que a mi negocio al cantinero ya que todos los días sorprender al cliente que es lo más importante el secreto de mí está en la carta el secreto ibérico uno de los platos que componen tu carta que tiene unos platos exquisitos yo probado algunos de ellos claro pero que tiene cual sería por ejemplo los platos estrella que todo el mundo que viene que repite y está varias veces que dice no yo voy a probar otro plato pero éste me lo pone aunque sea para compartir y tal pero que yo este plato es como ella como un referente hombre tenemos varios platos el pulpo por ejemplo la parmentier tiene mucho éxito las tortillas de camarones caseras ahora nosotros nos hicimos muy conocidos cuando abrimos el primer cantinero en la otra la otra avenida que fueron las sed las setas y nos han demandado desde el principio cuando vais a tener setas antes en setas ahora por fin está lloviendo está entrando la temporada ahora tenemos chantarela níscalos boletos edulis manita cesárea angulas de monte trompeta de muertos para lo que no entienda de lo que está hablando que son variedades de setas todo muchas setas hongos de toda la micología y no lo vamos a tener ahora hemos conseguido tener un gran proveedor a nivel nacional que vamos a tener será todo el año y estoy súper contento porque el otoño es una época muy bonita bueno para nosotros más porque se avecina la feria de san pedro que estando aquí digo estamos celebrando la víspera hoy además de darte la enhorabuena y felicitarte pues también estamos diríamos bueno con mujeres aquí es buenísimo para abrir ya la entrada a la feria y en otoño ha hablado de los platos pero que sí que en otoño quizás pues cambie un poco también la carta el concepto de si verano se caló ensalada plata así ahora por ejemplo ha cambiado cambias algún plato dentro de la carta que normalmente tienes para el verano y das el paso ya al otoño invierno tienes platos otoñales podríamos decir sí claro claro sí aparte de la seta ahora hacemos platos calientes hacemos cocidos potajes y nosotros siempre tenemos cinco o seis platos fuera de carta creo que una parte de nuestro éxito es que nuestra carta no es muy grande es muy pequeña y fallamos en el producto y solamente ofrecemos pues cuatro o cinco cosas distintas al día de lo del mercado y poco más muchas veces nos dicen pero porque no tienen pescadito frito lo tiene todo el mundo nosotros ofrecemos cosas distintas pues aquí no esto es un plato nuevo de esta semana que es un pulpo a la parmentier con trompeta de los muertos es una seta de temporada de esta semana cada semana tenemos seta de silvestre lógicamente no son de cultivo certificadas no compramos seta a cualquier persona de aquí de la zona sino que vienen certificadas con garantías y nada y creamos nuestros platos semanalmente en nombre de tu estás certificada con garantías que no vayamos a pensar que vamos con una seta envenenada y la trompeta de la muerte que suena así no como hoy pero es muy rica sí sí la verdad que no sé ahora porque empezamos con seta y no demanda mucho los boletos seduli y si los otros clientes que a partir de ahora ya pueden venir al cantinero y pedir nuestra seta porque son muy ricas son muy buenas pasa que me está mirada el otoño invierno el horario que horario que día está abierto para ya la persona que nos vean y tal están escuchando que diga bueno vale pues entonces no este día cierra no voy nosotros ahora la semana que viene empieza la feria y no vamos a cerrar ningún día el martes que cerramos habitualmente lo vamos a abrir y luego vamos a seguir igual vamos a cerrar los martes lo único que vamos a hacer el flamenco los viernes por la noche y vamos a hacer los domingos al mediodía todos los que nos quieran visitar podrán venir a partir de al mediodía a partir de las 2 hasta hasta que la marcha aguante tendremos nuestro almuerzo con flamenco amenizado por mi mujer lógicamente y mi suegro y vamos a seguir haciendo lo mismo hasta ahora lo mismo lo mismo horario fíjate vamos a también me va a enseñar el premio otorgado tienes aquí para verlo no lo vas a mandar está ahí no está ahí no levantamos a verlo así porque hay que descubrir la placa y del homenaje bueno pues es precioso estamos viendo aquí enfocando el premio tan merecido por nosotros que te conocemos sabemos cómo trabajáis y la verdad es que de lo más merecido el plato de oro a esta casa la bodega del cantino la casa de alberto qué bonito satisfecho con el premio muy satisfecho muy contento y no puedo decir más se lo merece todo mi equipo todo el staff porque sin ellos esto sería imposible y vamos a seguir aquí apostando por san pedro porque san pedro es muy grande y muy contento que aquí nos esperamos a todos los que quieran disfrutar de una experiencia diferente en la bodega del cantinero que crear un plato que diga plato plato de oro bueno pues vamos a recordar la dirección dónde estábamos porque mucha gente que se dedica a la gastronomía a querer ver el plato de si es verdad o no así que lo tenemos colgado ahí en la pared todo el mundo podía venirle y disfruta de la gastronomía nosotros estamos en la calle andalucía número 10 en san pedro alcántara y justo detrás de la plaza la libertad como dice nuestra canción del cantinero parte del verso como sería calle andalucía número 10 junto a la plaza la libertad morito alberto su propietario muy conocido por la ciudad luego le vamos a decir que nos lo cante cuando tenga un ratito que está muy ocupado ahora que justamente la hora de la comida y estáis todo liadísimo pero después haremos un poquito también de verso poesía claro ahora rubén ahora unos poemas preciosos gracias muchas gracias elena por visitar la bodega del cantinero y y soy como de la familia muchas gracias quiero contarles amigos míos qué tal san pedro la novedad en la bodega del cantinero que abrió su puerta venga nomás con un servicio distinto a todos cóctel mojitos en variedad lo que no existe lo inventaremos pruebe seguro le va a gustar el cantinero te esperará el cantinero te va a gustar el cantinero en san pedro no hay otro igual andalucía número 10 andalucía número 10 junto a la plaza la libertad morito alberto y su propietario muy conocido por la ciudad el cantinero te esperará el cantinero te va a gustar pruebe el tataki del cantinero un solomillo un entrecón ay me olvidaba de comentarles nuestras croquetas son de jamón el cantinero te esperará el cantinero te va a gustar con un servicio de andalucía cante blamenco también habla venga con ganas de divertirse el cantinero le esperará señores mucha atención voy a invocar el paso el voy a invocar el pasado degollando este champán con mi sable plateado lo decía napoleón después de cada conquista en el triunfo te lo mereces y en la derrota lo necesitas ¡bien! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo a la primera eh! ¡A la primera! y se corta así la bocilla quiero contarles amigos míos que está en san pedro la novedad en la bodega del cantinero que abrió su puerta venga no más con un servicio distinto a todos cócteles mojitos en variedad lo que no existe lo inventaremos pruebe seguro le va a gustar el cantinero te esperará el cantinero te va a gustar el cantinero en san pedro no hay otro igual andalucía número 10 junto en la plaza la libertad morito alberto y su propietario muy conocido por la ciudad el cantinero te esperará el cantinero te va a gustar pruebe el tataki del cantinero un solomillo, un entrecón ¡Ay me olvidaba!